Pero algún día voy a tenerte, una lapartidad Es que no te decís de mente, esos que hay que remercer Eres más doesn't portavoz he en este Es un secreto, mi mirada y la mia un resenimiento Como un ángel que merecía el perfecho Tu mirada y la mía Tu sentimiento Como un ángel